Música Orgullosamente, celebrando la Semana de la Juventud, nos hemos encontrado con un amigo joven que me visitó acá, a Ibagué, a CNC. Hace rato estábamos que compartíamos nuestro set, hoy es un set abierto aquí en la finca Santa Inés, un sitio donde estamos nosotros en un evento muy grande con los jóvenes del municipio de Ibagué, en la celebración de la Semana de la Juventud. Muy bien, bienvenido al canal de CNC. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan David Cetina Parra y estoy muy feliz de estar en este canal tan prestigioso de la ciudad de Ibagué y gracias por la invitación, Jerry. Juan David, ¿de dónde viene usted? Yo vengo, pues yo nací en Ibagué, empezando nací en el año 92. ¿En qué barrio nació usted? Nací ahí en la clínica nueva, nací. Ah, pero no, pero ¿cómo así? Nací y se fue para allá, o sea. No, nací ahí y luego me fui para, me trasladé para Flandes. ¿Usted solo? Con mi familia, con mi papá y mi mamá. ¿Qué te iba a decir? Ah, nací y se fue enseguida. No, no fui a dar todavía. Ah, ¿lo llevaron será? Me llevaron. Ah, es bien. Bueno, esto es de juventud, o sea, esto es de chévere. ¿Dónde estudia? ¿Y qué grado hace? Yo estoy actualmente en la institución educativa de Manuela Omaña y curso grado 11. Sí, muy orgullosamente soy el representante de los estudiantes ante el consejo directivo. El consejo directivo del colegio, ¿no? Del colegio. Bueno, usted tiene también una virtud, usted tiene una emisora juvenil. Sí, orgullosamente soy. ¿Qué lo motivó a eso? ¿Quién lo indujo? ¿Quién lo enseñó? ¿Por qué es difícil? No, pues principalmente fue cuando yo empecé por YouTube. También que usted trabaja mucho en YouTube. Es una herramienta fundamental para los medios alternativos y populares. Entonces inicié con un programa llamado Noticias Flandes, que iba y grababa uno o dos minutos sobre los problemas y fundamentalmente siempre contra la corrupción. Y después me di a la tarea con mi hermano a fundar una emisora virtual de los jóvenes para los jóvenes llamada Tu Radio Juvenil, que se puede ver a través de internet. Entonces yo soy el confundador de la emisora. Mi hermano es el fundador, es estudiante universitario y empezamos a trabajar. Es importante. Ah, ¿su hermano es estudiante de la universidad? Sí, es. ¿Y qué estudia? Tecnología en informática en la universidad en minutos. Ah, o sea que el hombre fue el fundador de la emisora? Sí, fue el que la programó y todo. ¿Pero usted el que más le metía a eso? Yo soy el que la manejo prácticamente. Sí, el que la me adoro. Venga, y es muy difícil armar una emisora, ¿es muy complicado o qué? Pues pagamos los derechos que fueron como 300 mil, 400 mil pesos. Y ya toca es hacer una página web, que eso ya es con alguien que sepa informática. Pero tu hermano sabía, ¿no? Mi hermano sabía, entonces nos ahorramos esa parte. Nomás pagamos como 300 mil o 400 mil pesos. Pero actualmente tenemos una deuda con Saico Asimpro. ¿Por qué? Por poner música. Ah, poner mucha música. Sí, entonces nos toca lidiar esa deuda. Ya. ¿Le describieron? ¿Cómo fue la cosa? No, porque como mi hermano necesitaba, porque también todo inició con un proyecto de grado. Mi hermano pasó a la emisora como proyecto de grado y entonces también tenía que pasar el papel de Saico Asimpro. Pero lo que no sabíamos era que cobraban tanto. Así el mes como 400 mil pesos. Muy duro. Muy duro. Y además que nosotros casi no recibimos ingresos porque nosotros somos un medio alternativo de comunicación que no estamos ni con la corrupción ni nada de eso. Entonces no recibimos ingresos de nadie. No hay mermelada. No hay mermelada. Y bien duro que es uno vivir sin mermelada, oye. Pero es importante porque uno tiene conciencia. ¿Cómo que importante? Fundamental. Fundamental vivir sin mermelada porque... Bueno, usted, dígame una cosa. Yo soy uno de los que lucho mucho y hoy voy a hablar sobre eso, inclusive con usted, ya que usted me dice que es representante de los estudiantes al... Al consejo directivo. Al consejo directivo. Muchas veces los lectores, no todos, lógicamente, pero la gran mayoría. Sí, la gran mayoría. Muy bien. No, ojo bien, con sus excepciones. Quiere que el representante de los estudiantes sea el defensor de ellos. El defensor de los profesores y el rector. Sí, o sea, que sirva como... No, yo le digo a ellos, no. La ley es muy clara, la 115. Allá hay dos de los docentes que defienden a los docentes. Hay uno del comercio, los comerciantes, empresarios del sitio. Uno de egresados. Empresas productivas, que se llama. Exacto. Uno de egresados. Hay dos de los padres. Sí, dos de los padres. Que pueden ser dos de los padres o uno de consejo de padres y uno de los padres. Sí. Dos. Hay un estudiante. De ahí es lo que radica la falta de democracia en las escuelas y en los colegios. Si queremos democracia en un país, ¿por dónde hay que pensar? Primero con la institución educativa. Claro. Me parece a mí, pues, no sé, es un antidemocrático que solo sea un representante de los ciudadanos. No importa, pero usted uno con uno que sea bien estructurado, me imagino que sea usted. Se puede hacer buenas cosas. Bueno, cuésteme una cosa. ¿Usted sabe la existencia del decreto ley 1286 de 2005? No, actualmente no la conozco. Ah, bueno, entonces, tarea. Juega el peón. Esa es la que más le dan duro, es la que más le dan duro y pasan por encima de los directivos. De los colegios. ¿Sabe qué dicen? ¿Qué dicen? Prohibido exigirle, exigirle a los padres de familia el pago de a sus padres, clubes deportivos o cualquier cuota. Queda totalmente prohibido. Bonos, rifas, todo eso. En el colegio hubo un problema por eso. Ah, bueno. Porque estaban, recogieron firmas, estos rifas, están haciendo rifas para la celebración del Día de la Madre. Entonces, un veedor puso la queja y entonces se paró eso. Los profesores estuvieron muy bravos y todo, pero... No, no. Yo como les dije, eso no se puede hacer, entonces... Ahí arranca el matoneo, hombre. Un papá que no le puede dar a niños la rifa de mil pesos es el burlesco del curso. Sí. Ah, el matoneo arranca ahí. Y si un papá tiene tres hijos, son tres mil pesos. Siempre queda duro. Ah, bueno. Bueno. Entonces, en la mayoría de los colegios escriben ahí. Si usted se escribe, tiene que traer el recibo de pago de a sus padres, club deportivo, seguro estudiantil, ¿no, señor? La 286, muy claro, que es el que quiera pagar. No es obligatorio. ¿Tú sabías de eso? No, pero allá no tenemos a sus padres. No importa. ¿Y club deportivo? Tampoco. Entonces, hay que crearlo. Peor todavía. Estamos peor, Raúl. Peor. Hay que abrigar a que los papás se reúnense. Porque entonces no hay ningún papá en el consejo directivo. Sí, hay dos pares de familia. ¿De dónde salen ellos? Ah, tarea. Oiga, tarea. Tarea. Si no hay a sus padres, no pueden estar. O puede que haya consejo de padres. Ah, sí hay consejo de padres. Ah, entonces sí pueden salir del consejo de padres. Si salen del consejo de padres, ellos se reúnen y su abril lo eligen. Exacto, el consejo de padres. A mí me eligieron los representantes de cada salón. Claro, lógico. Entonces, hermano, ahí arranca toda la estructura de la corrupción y el mal de este país en los colegios. ¿Sabe qué? Le cuento que también fui contralor estudiantil, el que controla los dineros que llegan. ¿Y si le entregaban cuentas? Mire, le cuento una experiencia. Yo era uno de los que me leo mucho la constitución y todo soy, uno de los que me leo la constitución. Entonces el artículo 23 nos faculta para los derechos de petición, donde los directivos, todo funcionario público, tienen que entregarnos la respuesta en 15 días, a más tardar. Entonces yo un día le hice un derecho de petición a la rectora, que ya se fue, y duró como 20 días, a los 20 días fui y le dije, miren, señora rectora, mañana vienen las entidades de control y la voy a denunciar públicamente. Eso no es sin miedo, públicamente. Me dijo una grosería que por respeto a los televidentes no la menciono. Empieza por H. Me dijo, haga eso, hijo, no sé qué, lo que se le dé la gana. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, vamos a ver. ¿Y sabe qué pasó? Al otro día, madrugadita, llegó a mí al salón y me los entregó. Me dijo, sentina, pero usted cómo me va a hacer eso, que no sé qué. Llegó, llegó muy mansita. Entonces también hay que, como que andarle duro a las directivas para qué. Para que cumplen, cumplen. Yo le dije a ella, si usted es una directiva que usted dice que es muy honesta, ¿por qué le da miedo? Si uno es honesto, uno entrega cuentas. Y es mejor que le hagan la sabiduría, porque se dan de cuenta que la persona es honesta. Claro, si usted no tiene nada que esconder, acepta lo que sea. Claro. Sin problema, hasta demanda, demande, haga lo que quiera. Y también tuve otra experiencia, como yo también pertenezco a una asociación de estudiantes, que llamó Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, en la ANDES, por ahí usted me ha visto fotos. Entonces, tratamos en un congreso que hubo en la ciudad de Ibagué, sobre que la mayoría de los manuales de convivencia en Colombia son ilegales, porque violan muchos derechos a los estudiantes, como por ejemplo el cabello. Yo no entiendo qué tiene que ver el cabello con la disciplina. Bueno, le voy a enseñar una cosa. Usted ahí sabe por qué está prohibido que los docentes y directivos se metan en eso con los estudiantes. Por la libertad libre de desarrollo de la personalidad. No, ¿de dónde se pega usted? ¿De la Constitución, no? No, señor. Para que vea. Uy, ¿le va a enseñar más cosas a usted? Sí, oye. ¿Y no me va a pagar nada? Hoy estamos aprendiendo. No, mano. Hay un señor que se llamaba Carlos Gaviria Díaz. Ah, el de la sentencia en la Corte Suprema. Ah, la sentencia. ¿Usted sabe qué es una sentencia? Sí, es una sentencia. Las sentencias están por encima de la Constitución, ¿cómo le parece? ¿Por qué es coger la Constitución? ¿Y es reformarla? No, no, no. Reglamentarla. Eso, reglamentarla. Esto es que da sentencia de la Corte Constitucional. Así es que yo le quito todos los directivos y adultos que quieren regar a los jóvenes. Mañosos. Adultos mañosos. Les digo, venga, a mí no me gustan los calvos. Sí, claro. Cada quien es libre. Pero usted es calvo y los aludo. ¿Cómo vas? No, no, hay que respetar a la gente. Yo sí le digo al mechulo, le digo, mano, por favor. No vaya a ir con piojos, ni pulgas, ni garrapatas, ni chinches, porque ahí sí, ni olorosa, feo, no. Y sea como el cabello de ustedes, ¿cierto? Es limpio. Limpio. Exacto, limpio. Así no tiene que decirles nada. Este, hermano, ojo bien, queda como tarea leerse el decreto ley 1286 de 2005. 1286. De 2005. ¿Eh? Ahí por internet está. Esto ya lo molesto de hoy. Y leerse la sentencia de corte, usted tiene que ver, sentencia corte de cabello. Sí, por ahí la sube leyendo. Y usted con eso para al que sea. En el colegio, en un colegio donde estaba mi hijo, había un coordinador que, y montadorcísimo con eso. Y el restaurante, como eran calvos, entonces eran montadorcísimos, eran calvos. Entonces, sí, claro, sí. Entonces yo les dije, venga, hágame un favor. Déjenme, no, estudiantes quietos. Porque, quiera o no quiera, necesitamos respetar las normas. Y las normas dicen, entonces, ¿por qué hablamos de tolerancia? ¿De respeto hacia los demás? Cuando los docentes son los que más tienen que inculcar eso en nosotros. Ahora sí. Estudiante, usted está a pila con los profesores que les gusta vender libros. No, allá, mire, le cuento otra experiencia. Le cuento otra experiencia que es muy importante, que es para la opinión pública. Cuando estaba de contralor estudiantil, me enteré de que una profesora, no digo el nombre de la institución. Sí, no, no, no. No, vamos a hacer hechos generales. Sí, hechos generales. Sí. Vendía rifas. Sí. O vende todavía, presuntamente vende todavía. Rifas. Prohibido. Agua. Entonces, yo cuando llegaba, yo por la tarde, ella me decía que yo no tenía derecho a ingresar. Le digo, un momentico, si la institución es pública. ¿Dónde dice que usted es la dueña de la institución? No, 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 no. Ingresaba. Y cuando yo ingresaba, escondía las cosas. Aún no tengo pruebas de eso, por eso no la he denunciado. Pero hay que denunciarla, se pide que denunciarla. Y otra cosa, yo quiero decir a usted, y a usted a todos, no sé si usted se vio el programa que hice con los estudiantes de Joaquín Flor Hernández. Sí, los líderes. Los líderes. Ahí les dije, usted como representante de los estudiantes elegidos en el Consejo Directivo, usted es otro directivo de igual importancia que el rector. ¿Sabía eso, no? Sí, sí, usted ya me lo había mencionado. Usted entra cuando quiere a ese colegio. Y le cuento algo, mire. Ustedes pueden, vea, hermano, David, ustedes pueden meter en lo que usted quiera en el colegio, usted puede pedirle el documento que usted quiera, porque usted es autoridad del colegio, ¿cómo le parece? ¿Sí sabía eso o no? Pues, no le dan tanto la importancia a uno, ¿cierto? No, no. Es que la importancia se la da a uno. Sí. Ellos no. Sí, porque ellos sí no. Ah, no, yo no, porque ellos quieren pasar por encima de las leyes. ¿Me tiene que decir alguna ley que diga quién? La reunión de Consejo Directivo. La 115. La reunión de Consejo Directivo son cada mes, ¿cierto? Claro. Resulta que el rector, desafortunadamente, tiene cáncer y está en la ciudad de Bogotá. Y hace más de dos meses, tres meses, no hacemos reuniones de Consejo Directivo. Tiene que haber, porque entonces, ¿cómo hacen para los gastos? ¿Cómo la ve, amigo Henry? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿cómo es la mano a la Secretaría de Educación? Toca notificar a la Secretaría de Educación. Claro, lógico. Así, bueno, ¿cómo hacen para los gastos? ¿Cómo hacen para las inversiones? No, ya hace como dos meses, tres meses, no hay nada. Por eso, entonces, entonces, para todo. Entonces, ¿para qué va? Queda prohibido para los docentes vender rifas, recoger plata, todo eso. Todo eso está prohibido, claro. ¿Meterse en plata? ¿Meterse en plata? Es que el docente está para... ¿Para qué está el docente? Cuando el nombramiento dice que es para enseñar. Para enseñar. Bueno, hay colegios, hay colegios, donde hay docentes que fuman. ¿Ustedes lo han visto? No, no, menos mal, afortunadamente en el colegio mío nadie fuma. Que fuman dentro del colegio, está prohibido. Porque hablan de que el joven es... Es el drogadito. Es el drogadito. Es que el cigarrillo también es una droga. Es una drogadición. ¿Cómo así? Entonces, fíjese que todo eso hay que enseñar a la gente para que comencemos a creer. ¿Sabe cómo llama eso, mano? Se llama la doble moral, la hipocresía. No, ¿cómo llama todas estas cosas? De hacer cumplir... ¿La veeduría? ¿La veeduría? No. Hay una ley que casi nunca la habla la gente, porque es lo más peligroso que puede usted ver. Es más peligroso que conozca una metralleta y colocarle balas y disparar, ¿cómo le parece? Pero usted no, no. No hay delito. Que es cuando usted respeta a los demás. Respeta a los demás, pero también se hace respetar a usted mismo. O sea, no pasa por encima de nadie, pero tampoco permite que le pasen por encima suyo. Sí. Ahí viene, ¿qué valor es ese? ¿Qué valor? El respeto. No. Lo respeto y respetar al otro. Sí. Pero este es... Valorar todo lo mismo. Yo respeto al otro, pero el otro me respeta a mí. O sea, no me creo más que ninguno. ¿Sabes cuál es? El de la carácter tened. El de la dignidad. Dignidad. Por eso es que los perros dignos tienen libertad. ¿En qué se basa la corrupción? Sencillamente en que yo me creo superior y paso por encima de los demás. ¿Por qué? Tiene un poder. Oye, ese perro como es que es corrupto, mano. Sí, porque está hoy. Sí, porque es puso bravo, vea. Sí, pues soy bravo. O es corrupto o es indigno, una de dos, pero... O es indigno electoral, como los que se venden con una mal. Indigno electoral. Bueno, ustedes fíjense que, hermano, tenemos que comenzar a trabajar mucho el valor de la dignidad. Por ejemplo, este programa yo ya no lo voy a nombrar corrupción, sino ya lo voy a poner es dignidad, dignidad, dignidad. Porque es el valor que nos hace mucha falta la dignidad. Ya no le va a poner no más corrupción, sino dignidad. Dignidad, sí, porque el valor de la dignidad hay que cimentarlo, dignidad. O sea, respete a los demás, pero no permita que pasen por encima suyo. No, que tiene plata, me interesa un comino. Y, no, que es que tiene buena familia. Todos somos iguales según la Constitución. Ah, ¿cómo así? Exacto. Eso es. No, los derechos, mire. Mira, aquí están los derechos, vea. Aquí están las normas. Aquí están las leyes. Hasta ahí. ¿Sí me comen la cosa? Entonces, por ejemplo, eso se da mucho caso, va bien que... Hay gente que, por ejemplo, que yo soy uno de los que... De los que denuncio y peleo con los cajeros. Mucha gente que está teniendo en las oficinas donde... Llega un tipo allá y... ¡Siga! Y los demás hagan fila. Digo, oye, un momentico, ¿cómo así? Siga, se acabó de llegar. ¿Cómo así? Es el amigo, vea. Oh, no, no, señor. Que haga fila. Yo soy un amigo de muchos adherentes. De empresas, ¿no? Yo hago mi fila. Entonces, que me dice... Oye, yo no, Cárdenas, ¿por qué no? Pues este millón... No, 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 no. No, déjeme hacer la fila. Porque el tiempo mío es... Vale igual. Que el de los demás. Que el de los demás. ¿De acuerdo? Y si tengo mucha fama, pues llegue más temprano. Sí, eso es cierto. Ah, bueno. Ustedes fíjense que... Fíjense, David, que esos son valores... Que tenemos nosotros comenzar a ser importantes. Y la corrupción comienza en los colegios. ¿Le cuento algo? La mayoría de los rectores se cogen la plata de las cafeterías para el bolsillo de ellos. Eso se pudo comprobar en Flandes. Hubo hasta pruebas, pero se denunció y se demandó. Y no pasó nada. Miren que una profesora que es de confianza mía me contó que ella es corrupta. Me lo dijo así, de frente. Me dijo frenteado. Y me dijo que allá en la Secretaría de Educación tenía quien escondiera las demandas, las denuncias que le hacían los vendedores. Claro. Entonces también hay corrupción también en las corporaciones. Pero sí. Y hasta en la Contraloría había corrupción. Ay, mi amigo, las Cías para qué en la Fiscalía. También han sido corruptas. Las Cías, ¿para qué han servido las Cías? Para nada. Todo el mundo sabe qué tipo de ladrones que roban. Y el único que no sabe es la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la personería. Todo el mundo sí. Claro, las Cías son... Las Cías es un foco de corrupción. Claro, hay gente que... Lógico, como todo, ¿no? Hay gente que uno no puede generalizar. Sí, hay gente que sí. Hay gente que se da la pela. Pero son pocos. Son pocos los correctos. Son pocos, sí, sagrado, pocos. Por eso un país está en debacle. Porque la corrupción es más alta de los... Entonces, eso es difícil que un país se parió. El Senado de la República es uno de los más corruptos de América. Claro, lógico. Entonces, fíjense, la Corte Constitucional, en la Corte, ese escándalo del señor Pretel, ¿ah? El presidente. Pasó, mire, pasó de una paciencia... Imagínense las fintas que ya le... Las fintas que ya le comprobaron. Lo más triste de ese caso, ¿sabe cuál es, amigo, Enrique? Sí. Que le quitó la sierra a un pobre campesino. Claro, sí. Eso es lo más triste que... Aliado con los paramilitares. Aliado con los paramilitares que, al parecer, estamos volviendo a resubrir en el sur del Tolima. Y son demandas que ha hecho, y me dice, está hecho en la revista Semana. Y a ninguno ha puesto preso, ¿por qué? Esto es verdad. Sí, es verdad. ¿Es verdad? ¿Por qué no? Porque si demandara un tipo de esos y decir un tipo de... Es peligroso. Pero que él es el aliado del hombre que manda a las corporaciones. Imagínense. Bueno. Entonces, fíjense que eso es bien complicado. ¿Pasó la Corte Constitucional? ¿De una presidencia honesta de Carlos Gaviria a una presidencia podría como la EPL? No, pero no todos. Hay gente buena ahí. Sí, pero el presidente sí. Sí. Ah, no, no. Pero es que eso fue impuesto. Fue impuesto por Uribe. ¿Para Uribe? Por ejemplo, fíjense. Por ejemplo, fíjense un tipo como Uribe, senador, todo tipo. Más de... Dos veces. Más de 100 investigaciones. Y supe que tenía como 300 procesos en la Cámara de Representantes. No, no. Y como yo digo, vea. Voy con el cuidado. Como yo digo. Él era presidente. Se hizo reelegir. Ya están... No, no. No eso. Ya están condenados más de 20 de ellos, de los que dependían de él. Está... Ayúdenme, que usted también sabe mucho de esto. Está el del DAS. Sí, está el del DAS. Noguera. Noguera. Y está también la Conejita. La Conejita. Exacto. La Hurtado. Hurtado, Mariel Pilar Hurtado. Hay como 10 de esos que eran los que armaban... André Felipe Arias que se voló. André Felipe Arias de... Hay ese que le robó la plata a los campesinos. Agroingreso seguro no era tan seguro, ¿cierto? Pero hay ese. Era más bien como inseguros. Bueno, bien es eso. Todos los que aprobaron la muerte de nuestro amigo Jaime Garzón... También hay. Está en el Senado de la República actualmente. También hay. ¿Ya? Entonces, hermano, ahí vienen también esos. Bueno. Viene lo de Jim Medina. Lo de Jim Medina que ya está... Lo de Jim Medina que ya está comprobado. Que Uribe se le arrodilló en el baño. En el baño. Eso parece como un cuento amante, ¿cierto? Eso lo leí. En la revista Semana salió. Sí. Como un cuento amante. Aceptada la demanda de Jim Medina contra Uribe porque ya se demostró que sí se le arrodilló en el baño. Se le cuento que eso lo denunció fue Daniel Coronel. Es que Daniel Coronel ha sido un tipo muy... A veces me da miedo con Daniel Coronel que no llegue nada. Pero como está fuera del país actualmente. Por ahí leí también en estos días de semana que... No, pero sigamos con los corruptos de Uribe. Oiga, sí, sigamos con los corruptos de Uribe. Sí, sigamos. ¿Qué más? A ver. No hay más. Hay más. No, está este que está en Estraditao. El jefe de seguridad. El jefe de seguridad. De Uribe. El jefe de prensa. El jefe de prensa. El que fue ministro Sábas Pretel de la Vega. Sábas Pretel también. ¿Qué más? No, 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 no. Hay mucha gente. El secretario no fue que también estuvo por ahí. También, claro. El secretario Moreno. El secretario Moreno. El secretario Moreno. Ministro involucrado en negocios torcidos. El de la paz. El de la paz que hizo... Ah, el de la falsa desmovilización. Que se encuentra prófugo de la justicia. Ay, no, no. El psiquiatra. El psiquiatra, imagina el psiquiatra. El nuevo... El nuevo... ¿Qué? El hombre se voló y no se ha vuelto a ver. Oiga, y mire que después de tanta corrupción de esos dos gobiernos de Álvaro Uribe, llega la candidatura de Zuluaga y llegan implicados con la chuzada. También chuzada. Al proceso de paz. No, la chuzada también es una... Oiga, ¿cómo te dice que no les basta con tener tantas personas en la cárcel y resulta que ya le pidieron a... La otra, la qué, la... El que está en Miami, uno que se voló. El que está en Miami y la cucha, la cucha... La asesor espiritual. Ah, la asesor espiritual, sí, Hoyos. Hoyos, Luis Afonso Hoyos. El de Caldas, Luis Afonso Hoyos. Hermano, son como 20, más de 20, 30 ya definidos que son criminales, que son corajidos, que son... Ya, la ley le dijo. Son criminales. Y resulta que Uribe es senador. Senador de la República. Y sabe qué es lo que más muevele? ¿Qué? Que mucha gente pobre votando por él y defendiéndolo. Es que la clase más pobre es la que más lo defiende a él. Por eso. Uno dice, bueno... Y resulta que las EPS, ¿cuándo fueron todas? De la mujer de Uribe, con la ley 100. De las EPS. La, la, el Paseo de la Muerte. Oiga, ¿quién le ha hecho pagar a ese tipo de la Salucop? Salucop, ¿no? Salucop. Toda esa plata que robaron de Salucop. Nadie, nadie la hace pagar nada. ¿Nadie? Oiga, se cerraron las clínicas. La Minerva, el Federico Lleras. No está cerrado, pero le dio un poco. Todas las EPS le deben plata a todas las clínicas y hospitales, a las EPS. Y no ha habido poder. Ni que era Santos ha hecho pagar hasta hoy. Estamos grabando hoy, 15 de agosto. Salió el ministro de Salud a decir que ya ha firmado que para la otra semana abonaron una plata al sistema de salud. Vale, todo eso tiene nombre. Se llama Álvaro Uribe Vélez. Claro, claro. No lo decimos nosotros. Le dice la ley porque de ahí se pegan muchas personas que no les gusta la lucha contra la corrupción. Dicen que uno es mentiroso, que no sé qué. Pero, hermano, ahí está en la sentencia. Ahora bien, si vio el agarre de Gina Paroy con Uribe, le dijo Gina Paroy, usted es un paramilitar. Y Álvaro Uribe, ¿por qué no la demandó? Porque sabe, ¿cierto? Gina Paroy sabe muchas cosas. Sí, porque también fue del gobierno Uribe. Bueno, póngale cuidado, joven. Usted es que es un tipo joven. Un tipo joven. Hay que luchar para que la corrupción no continúe. Este país no puede seguir en eso. Pero, mire, hermano, la corrupción hay que pararla, como le digo, en los colegios. Miren, en los colegios. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Se sigue pidiendo plata a los estudiantes. A los alumnos. Se sigue vendiendo libros. Sí. Cuando es prohibido. Es prohibido. Se sigue haciendo bazares y se vende trago y se vende se emborracha. En los colegios. El colmo total. Cuando se es prohibido vender trago. En ahí más de 886 también está prohibido ahí. Pero es bueno que usted maneje siempre la 886 domicilio, que es muy puntual. También. Se exige el pago de azopadres y de clases por todo eso. No. Entonces, se vio en las normas allá. Mira, ¿dónde nace la disparidad de los alumnos? ¿Dónde? Ahí en el colegio, ahí. Porque, niño que no le copia una rifa, a un profesor, ¿qué pasa? Le ponen un 1. Enemigo. Enemigo total. Ya enemigo del enemigo. Ah, no colabora. Se puede tener uno, ¿no? Un enemigo de profesor. Ah, no colabora. Claro, y tener un enemigo de profesor y una profesora es como jodido. Y yo quiero decirle. Yo sí que los tengo. Yo tengo varios enemigos profesores. Y yo quiero decirle a ustedes, David, no quiero decir que todos sean malos. No, no. No, yo tuve profesores excelentes. Yo. Y por eso soy como soy. Honesto. Ah, yo tuve profesores excelentes. Familia excelente, pero tuve maestros. 1A. 1A en la primaria, en el bachillerato y en la universidad. Fui uno de los pocas personas que tuve ese privilegio de tener profesores bien. Correctos. Ah. Correctos, profesores correctos. Claro, ¿cómo le parece eso? Excelente. A mí sí me ha tocado con los profesores que, Dios mío, sí. Bueno, entonces fíjese que, que no son todos, es que yo quiero decirlo aquí, no todos. Yo nunca, y eso quiero, quiero, quiero que recomendar a usted, David, eso, uno nunca puede generalizar. Sí, yo tengo, yo soy bien amigo de un profesor que le gusta mucho la lucha contra la corrupción y él es el presidente del sindicato de Flandes y lo han tratado de sacar del colegio. También hay que hablar del cartel de las horas extras. ¿Qué es eso, qué es eso? Es que en los colegios hay horas extras y entonces los rectores le dan la mermelada a los profesores. Ah, no, a los que, claro, a los que apoyan. También hay mermelada entonces en los colegios. Entonces quiero saludar al profesor, se llama Mario Botero, un saludo para él, él es el presidente del sindicato, estuvo en contra cuando, él dijo que no, que en contra del acuerdo cuando lo hizo FECO en el paro, él es así uno de los defensores de los profesores en el municipio de Flandes. Bueno, yo en eso sí me, me da mucha alegría que hayan docentes así, chévere, y como le digo, uno no puede nunca generalizar que todos son, que todos son malos, no, nunca, nunca, nunca. Exacto, porque nosotros somos seres humanos. Que cometemos errores también. Exacto, pero hay gente buena y gente regular y gente que definitivamente es... Gente correcta y gente incorrecta. Bueno, hay otras cosas que yo, que a mí todavía me tiene muy preocupado, muy preocupado y todo, y es que, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le pagamos tanta seguridad a Uribe? Hoy sí. Se dice que más de doscientos hombres, hermano, cuidándonos. Tienen niños de seguridad la policía, el ejército. No, y carros. Ya, fiscal. Pagados por nosotros, hermano. Sí, el hombre tiene mucha seguridad. Y eso que le quitaron porque él antes estaba, él antes vivía como en una base militar. Le quitaron tampoco, hermano. Y ya le quitaron la base. Viviendo hasta gratis, ¿no? Pues sabroso. Así, ¿quién no pide guerra? Cualquiera. Que se maten, que se maten. ¿Cuál paz, cuál paz? Eso es lo otro que hay que... No, pero espere, espere. Un momentito. Déjenme lo digerir. Vamos por partes. Déjenme lo digerir, sí. Entonces, hay que buscar que la gente comience a pronunciarse en torno a que no puede ir con una sola torrena, se coma tanta plata de los impuestos, porque es de los impuestos, de los otros. Y además, come tanta plata y además pide guerra. Sí, porque es muy... Es el partido guerrerista, el partido de él. Claro, lógico, porque pide guerra los unos, los otros, Rangel, todo el mundo. Que póngale tropiezo al proceso de paz. Y póngale tropiezo a aquella proceso de paz. Entonces, me preocupa que un solo tipo de coma tanta plata, habiendo tanta pobreza en el país. Un solo tipo de coma tanta plata. Ese es el... Desde ahí empieza la desigualdad social. Desde ahí, ¿por qué un tipo de esos...? ¿Por qué? Porque fue presidente. Y entonces, ¿cómo está Pastrana, San Perro? ¿Cómo están los otros entonces? Berisario. Entonces, ¿por qué no les pueden igual que los otros? Eso es verdad. Y mire que por proteger a los presidentes Uribe, se deja de proteger a los defensores de derechos humanos, a los periodistas amenazados. A los periodistas amenazados. Entonces, hay como que... También hay que hablar sobre la corrupción de esos esquemas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección, desde también había... Más corruptos. Por ahí escuché que la ONP era la policía secreta del presidente Santos. Exacto. Entonces, es chévere. Entonces, como nosotros veníamos hablando, veníamos hablando acá todos nosotros, estos eventos son los qué? ¿Son los qué? ¿Qué? Los que... ¿Este evento es los qué? Los que ayudan a la juventud. Ah, papá. Y hay que hacerlo más regularmente, ¿no? Sí, eso es lo que yo le decía ahorita al señor de la alcaldía que se encuentra acá. Hay que hacerlo más regularmente. Los que se realizan estos eventos periódicamente, porque una vez al año nomás. Sí, exacto. Se deben realizar periódicamente. Es importante para la prevención. Hay que hacer uno en flantes así como este, hermano. Un video espectacular. Ah. Allá tenemos Puente Férreo. Maicon, muchas gracias. Tenemos... Gracias. Locomotora. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. A aquel equipo veaduro aquí de... De CNC. De logística. El equipo de logística nos acaba de dar de comer. Bueno, hermano. En todo caso, usted comiendo se ve como mal, ¿sí o no? Sí. Usted comiendo y el pueblo aguantando hambre, ¿cómo se ve eso? Se ve súper mal, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la manera de irnos a descansar un poquito, comer de refrigerio y ahora regresamos. Pero, ¿qué tal la cosa? Bien, ¿no? Vamos bien. Entonces vamos a comerciales en CNC. Vamos a un mensaje comercial y ya les vamos. Bueno, pero vamos aquí a tomar... Vea, vea, ahí vienen los de la... Ellos son los de la logística, vea. Vienen a llevarle la comida a todos. A eso. Bueno, logística. Eso. Pero vienen muy lentos, muy, muy lentos. Uy, ¿qué tal una...? Ay, ¿qué mire una emergencia? No, papá. Uno, dos, tres. Ah, vea. Bueno, listo. Están cansados. Comerciales. Viene la logística, vea. Ya llevaron la logística para los jóvenes, vea. Chévere, vea. Oiga, qué paz tan tremenda. Esto sí es paz, vea. Vienen contentos porque van a llevarle comida a los jóvenes, vea. Eso, vea. Eso, así está. Es que eso es bien, eso es bien. Así es que queremos una sociedad. Así. Bueno, vea. Vea, allá van ya unos con la parte logística. Los jóvenes están pasando muy bien. No, ¿cuántos son ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Tolerancia? Y esto... A los de tolerancia no le deben dar nada porque son tolerantes. O sea que no le ponen bravos. ¿Ya? Ustedes, ¿de qué son? ¿De qué? ¿De que están mujeres? No, ¿de tolerancia o de qué? Ah, no leen nada porque toleran que no le den nada. Entonces, bien, vea. Allá van las de logística, vea, los jóvenes también. También son jóvenes ellos. Aquí son todos jóvenes. Qué bien, vea. Oiga, muy chévere porque esto, esto es... Oiga, pero así se tenga mucha edad también se puede tener espíritu joven. Ah, no, yo soy joven. ¿Cierto? Ah, bueno, por eso le digo. Yo soy más joven que cualquiera, papá. En eso sí, hay que ser muy claro. Mira, toma acá y los jóvenes, vea. Mire, chévere, vea. ¿Cómo se ve? Mire. Y por allá hay otras. Ahora me acompaña, ¿vale? Y vamos. Eso, muy bien, vea. Esto, esto evento hay que repetirlos. Sí, claro. Esto sí es fácil. Ahora te diga los, nos regalamos cinco minuticos para que me expliquen, por favor. Bueno. Vamos a comer porque es que este hombre no lo puedo sacar comiendo porque mucha gente está aguantando hambre y él comiendo en cámara se me queda muy mal que lo sale. Seguimos con mi amigo David Memo Cetina, que estamos hablando sobre la parte de algo que nos ha unido, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, es una lucha muy frontal, muy dura, muy desigual. Una lucha donde queda uno siempre solitario. ¿Y tan solo porque ya tiene el apoyo mío? No, sí, pero a veces cuando está uno en esa lucha y no hay ninguno que haga uno solo y medio y un poco gente, ¿no? A eso me refiero. Porque hay mucha gente más también que hace la lucha. Pero los que luchamos contra la corrupción, por lo general, estamos todos solos, dispersos. No nos hemos unido, pero no nos dan tan duro. ¿Ya? Bien. Entonces, David, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué más nos falta por analizar en este país donde la corrupción se ha tomado? No solamente el país, el mundo entero. Sí, el mundo entero. ¿Ah? El mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos ante eso, David? Lo que hay que hacer, primero que todo, es empezar por la cabeza al presidente. Hay que leer a un presidente honesto. Yo no sé si usted se acuerda de Pepe Mujica. Un hombre honesto totalmente que de su sueldo de 27 millones, nomás recibía 3 millones de pesos. El resto de dinero se lo daba al pueblo. Eso es un ejemplo contra la corrupción. Un país que hizo una cruzada y eligió a ese presidente. Pero no solamente eso. Ese es del Uruguay, ¿acuerda? Ese es del Uruguay. Pero no solamente era que él cogiera la plata y la distribuía, no, tampoco, no. No, era que él también era, o sea, es honesto. Es honesto también, claro, por supuesto. Porque usted puede robar con un verraco y distribuirla. También, sí, pero el hombre era honesto. Pepe Mujica que va a estar acá en Colombia, en Medellín, va a estar en un evento. Es honesto el hombre. Entonces, entonces, porque hay mucho narco que hacía, Pablo Escobar hacía eso. Sí, que le regaló a Minuto de Dios también le regaló. Exacto, hacía eso. Tenía, era narcotraficante, pero también hacía cosas de esas de regala. Entonces, no, no, la idea es que la gente sea honesta y trabaje por el pueblo. Bien, ahora otra cosa. ¿Dónde más ha visto usted corrupción en su experiencia allá en Flandes? Pues, en el colegio principalmente, que se ve mucha corrupción. En las alcaldías municipales se ve mucha corrupción. Y hasta en las juntas de acción comunal he visto corrupción. Las juntas de acción también están contaminadas de eso. Cuando se crean, digamos, se hacen eventos, o cuando en un barrio hay una piscina, entonces se maneja esto. Y a veces no pagan el arriendo. Los salones comunales. Los salones comunales. O los alquilan y no reportan a la junta. No reportan. Hay muchos, casi siempre queda uno en una junta de acción comunal, casi siempre queda una sola persona trabajando. O sea, el tesorero, el secretario, el presidente. Del resto, nadie más le interesa la comunidad. Solamente aspiramos que todo esto cambie. Y también, oiga, tenemos que pensar en hacer un curso, una charla a mucha gente sobre dignidad, oye. Sí. Tenemos que preparar un conversatorio sobre dignidad, que sería muy chévere prepararlo, así sea con 20, 30, pero vamos a invitar a unos 40, o menos poquitas ahí, para que hablemos sobre valor de la dignidad, e ir hablando sobre ese valor de la dignidad. Es que la dignidad lo dice todo, la dignidad de usted, con la dignidad usted no tiene precio, por ejemplo. No se vuelve corrupta. Exacto. No tiene precio. Es que el problema de la corrupción es que usted tiene un precio. Sí, ese es el problema. Tiene un precio. Entonces, vale tanto. Entonces, si yo me callo, vale tanto. Si usted le pone precio a todo lo que usted sepa, entonces, por eso, se vuelve mucha gente corrupta. Es por eso. Mucho tape, tape por eso. Bueno, a ver, el mensaje para toda la gente, para trabajar ya finalmente contra la corrupción, ¿cuál es, David? Pues unirnos, denunciar los actos de corrupción, porque el que calla también es corrupto, hay que decirlo. Formar pedurías, pero hacer peduría de verdad. No es que cuando se tengan las pruebas, venga acá, hermano, me da un billete, porque ha pasado, tengo experiencias. Por ahí yo les decía, pero no son todos, claro, no hay que generalizar, pero sí la mayoría. Entonces... Ya no son veedores, sino bebedores. Y vividores. Bebedores y vividores, sí. Cierto. Sí, entonces también, mirarlo, eso, entonces combatir la corrupción, denunciando ante los entes de control, lo principal, no vender el voto. Porque desde que se vende el voto, ya se pierde todo, ya no hay dignidad, no hay nada, y se convierte en los indignos electores. Indignos electores. Como lo dice mi amigo Henry Cardeno. Es fundamental luchar contra la corrupción en este país para cambiarlo y apoyar a las personas que lideran estas cruzadas y que quieren cambiar a este país, porque el principal problema y el cáncer de Colombia, lo he dicho siempre, es la corrupción. Muy bien, vea, ya tenemos nuestras amigas jóvenes, vea ya, vea eso, vea, saludan a la cámara, eso, ya ya son amigos del cano de CNS, vea eso, mire, chévere. Oiga, esa no es la niña que estábamos entrevistando y nos voló. Sí, esa es, pero chévere, es que asustó con tanta gente, pero había una entrevista muy bonita, que la verdad me dejó triste porque no la pude terminar porque llegó la multitud esa tan brava, pero también estuvo buena ese grito, ese grito de, ese grito de la juventud. esto, vea, qué tal le parece entonces. No, el paisaje sí estuvo muy bien y la actividad también, hay que recalcar que los jóvenes estuvieron muy contentos en esta magnífica actividad que se realizó en el día de hoy y también hay que inculcarle a los jóvenes desde pequeños la lucha contra la corrupción. Sí, exacto, importantísimo. Eso es lo más fundamental que hay. Desde pequeño la lucha, y qué tal hacer un equipamiento de eso con un tema de valores, recalcar más la dignidad. Exacto, la dignidad, 100%, pero muy buenos estos ejemplos. Muy excelente, muy chévere. Oiga, ha llegado, vea, llegó otro grupo acá para la despedida. Usted está de buenas, David, porque vea, aquí una despedida buena de usted, vea. Ahí llegó otro grupo con, vea, un herido ahí. Un herido, un herido que está feliz. Es un herido feliz, ese es un herido feliz. Sí, entonces se están realizando, esa es la enfermería allá, es cuando llegan con el paciente. Aquí llegan con el paciente. Ya curarlo. Eso, vea. Ahí están explicando los datos cuando se llevaba un herido, entonces lo explican al enfermero o enfermera que se encuentre de turno. Oiga, un golpe, se dio un golpe, fíjate. Se dio un golpe. Fíjate con los huecos que hay por ahí. Chévere. Bueno, estos son talleres muy bonitos que sean. David, en todo caso, muchas gracias hermano y... Muchas gracias. Y solo aspiro que usted, bueno, oye los compromisos, ¿no? Espero mañana estaré otra vez en la ciclovía. Venga, pero espero un momento. Hoy los compromisos, recuerde, a leerse la 286 de 2005. Sí, 286. Acuerde, ¿no? 286. De 2005, decreto ley. ¿No era 2006? No, Decreto ley. 12, yo estaba maravilloso que vi por el, por el, por el Facebook, por el Facebook, por las redes, aquí vea, recuerde, y recuerde que usted, todo, usted y todos, los personeros, los servidores, los consejos directivos, todos son autoridad dentro del colegio. Autoridad. Y tienen que ser respetados como autoridad. Imagínese, ustedes representan todo un, todo un colegio, imagínese, todos los estudiantes. ¿Ah? ¿Qué tal? Me parece excelente. Bueno, muy bien. En todo caso, hermano, Flandes tiene que sentirse muy orgulloso de usted. Oiga, hermano. Gracias. 17 años, ya hablando como esto, con su emisora, con el hermano, mejor dicho, un tipo chévere que donde se conserve honesto y con la lucha va a tener mucho, pero mucho futuro para él y la sociedad. No solamente para él, sino para él y la sociedad. ¿Va a ver?